¡Suscríbete al canal! Así que nada, espero que sí, que os haya gustado de verdad, que no me lo digáis por compromiso Porque os baneo a todos directamente Y por cierto, recuerda suscribirte, dejarte un like, activar las notificaciones Que lo estáis haciendo más a menudo, ¿vale? Y eso me gusta, eso me hace bastante feliz Recordad que es un gesto que ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido Y no cuesta absolutamente nada, coño Así que nada, un besito, gracias por ver el vídeo, gracias por apoyarlo, como siempre Y... Remedium, Sentinels, a ver qué tal, ¿vale? Hace un frío de la hostia, por cierto Estamos casi ya... Bueno, vamos para mediados de marzo Y sigue haciendo un grado, dos grados donde yo vivo Es una locura, ¿vale? Crossroads, church, runes Supongo que esto es el mapa, ¿no? Ahí va Bárbaro No Gladiator, Barbican y lámina Voy a coger este personaje Por cierto, el juego salió hace muy poco, si no me equivoco, en febrero Finales de febrero Finales de febrero, puede ser Vale, como lo... aquí Hostias Eh... Es muy pixelar, ¿no? Bueno, más que pixelar, pixelado Algunas cosas están guays Vale, el personaje creo que ataca automáticamente Sí, ataca automáticamente a lo más cercano Aunque parece que va fijando, ¿no? No sé si es que... Eh... Está pixelado a propósito O es que tengo mal puesta la resolución o algo así No hay formas de... Ah, no, no hay opciones de vídeo Bueno, quiero ver qué ofrece ¿Vale? El juego me ha costado dos euritos o tres euritos No he pedido clave, ¿vale? Lo compro directamente Alguien me lo recomendó en el vídeo de ayer Y dije Voy a echar un vistazo Y tiene buena pinta Voy a pillarlo, ¿vale? Últimamente estoy bastante enganchado a los Old Survivor Voy por épocas, ¿vale? Los voy quemando Y me aburro Los desinstalo Y luego al rato vuelvo Y me vuelvo a enganchar Es que me gusta muchísimo este género Emite... Por cierto Importante Tengo casi completo un nuevo Discord ¿Vale? Sé que es el tercer disco Que hago en toda mi carrera Como creador de contenido Ya tenía uno cuando tenía el canal de LOL Luego me creé uno con el canal de Indies Y ha caído muy en desuso Yo lo he olvidado completamente Tenía muchísimas cosas que no me gustaban Y ahora estoy haciendo uno nuevo Que tiene un montón de particularidades Y características muy chulas Como economía Subida de niveles Roles exclusivos Un montón de canales Creadores de contenido Porque quiero unificar un poco La comunidad de creadores Indies Y creo que va a estar bastante bien Así que dentro de muy poquito Os haré un pequeño anuncio Para que vayáis... Para que vayáis entrando ¿Vale? En este vídeo no Pero pronto ¿Qué es esto, Emiter? Nuevo Daña alrededor de ti Las mos... ¿Cómo? Flies around the sentinela O sea, como moscas Alrededor de sentinela Explota después de un tiempo ¿Un segundo? Perdón, que me están llamando He pegado un pequeño cortecito aquí Y no pasa nada, ¿no? Está bien ¿Qué me pillo, tío? Esto mismo Ah, vale Hago una especie de... Ah, hago, eh ¿Lo veis? Escuchad, vamos a movernos por el mapa, coño A ver qué hay Por cierto, la run parece de cuánto Eh... ¿15 minutos? ¿Tenemos algún tipo de dash? Por cierto, en los próximos días Seguiré subiendo unos cuantos Old Survivors Nuevos Y conocidos Porque han ido añadiendo Contenido y demás Y... Me apetece La verdad No siempre puedo traer nuevos vídeos O sea, nuevos juegos Porque... Porque no ¿Vale? Por lo que sea Igual hay juegos Que acaban de salir Pero no me han dado claves O juegos que acaban de salir Pero no me interesan Sabéis cómo funciona, ¿no? Hostia ¿Eso es un boss? ¿El verde ese? Tío, pero el movimiento de los enemigos Es muy raro, ¿no? Como que intentan Corregir su movimiento En función del mío O algo así Persecutor Incrementa la velocidad Y el daño un 10% Voy a ponerme esto Creo que más armas está bien A ver esto Es como la Biblia Claro, son todo armas Y mejoras Y lo que sea Mecánicas, ¿no? Porque como somos Somos especies de... ¿Cómo decirlo? ¿Golems? Vale, vamos reuniendo Por lo que veo Chatarra Que supongo que será La moneda del juego Machine gun Ey, esto me mola, tío Incrementa la velocidad De movimiento en 10% Eso está muy bien Ey, qué guapo Vale, no puedo controlar Absolutamente nada Que diréis No, lo puedes guiar No se puede Dispara lento Pero bueno, supongo que Porque es level 1 Esto es un boss, ¿no? Vale El movimiento de los personajes Es muy raro El del... El movimiento de los enemigos Es raro Porque intentan corregir Su... Su camino En función del tuyo Y a veces Da situaciones extrañas Al moverte Que hay muchísima experiencia Ahí, tío Hay muchísima experiencia Incrementa Un 5% Incrementa todo el daño Un 10% Va a pillar el emisor Creo que está bastante bien Machine gun Vale, ¿podré curarme De alguna manera? Algo buen daño, eh Vale, vamos a pillar esto Vamos a ir mejorando las armas Sobre todo el arma base, ¿no? Que es lenta de narices No está nada mal La machine gun Dispara lentito Pero imagino que cuando le vayamos Maxeando Va a ser Jesucristo Gente, como me gustan Esta clase de juegos No sé vosotros Pero a mí me flipan Son un vicio extremo Porque son sencillos de jugar Son relajantes Vale, armadura Incrementa el tamaño Y el daño El emisor Voy a seguir mejorando el emisor Que creo que está bastante bien 11 hace ahora el emisor Vale, el emisor es cojonudo Es como el ajo En el vampire Los primeros niveles Te los carrilea fácil Que frío Se me cogen a las manos, tío ¿No es la forma de reparar el personaje? ¿Veis como se mueven los personajes? Cuando yo me muevo Izquierda o derecha Intentan corregir ellos su ruta Y es un poco extraño Vale Nada, como el emisor voy volando Ey, el borde del mapa, ¿no? ¿Esto es un cofre? Es un cofre Me ha dado oro O sea, como puedes subir el nivel Hola Hola, ahí Cada orbe de estos vale Ey, ¿qué es esto? El boss Ah, no ¿Esto es que era el boss? Coño ¿El emisor? 10% más de experiencia Nada, me ha subido el emisor a tope, tío ¿Cuánto pega ahora? No sé No sé Los mato muy rápido Wow, esto ha sido un objeto directamente El radio ha recogido un 50% La metralladora está bien Hostia, el amarillo me da un montón de experiencia Muchísima experiencia aquí, ¿eh? Yo creo que no sé si esto está bien Mira, este es gigante Eh, ahora La machincante dispara de puta madre Daño máximo Daño alrededor de ti Vale Ya tenemos el emisor completado Level 5, ¿eh? El máximo ¡Eso es un boss! Ah, no Cómo me obsesionan los bosses, ¿eh? Ahora bosses en este juego Hostia, es muy fuerte los zombies estos Muy fuertes para la poca experiencia que dejan Los anteriores eran súper débiles y dejaban muchísimas Mira, 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 mira lo que tanquean, ¿eh? Tío, son muy tanques O yo soy muy débil Revientalos, revientalos Esto es un boss ¿Verdad? Revientale Machine gun Seguro que con el emisor me quito a los pequeñitos Que son bastante molestos De verdad Incrementa la tasa de disparo de las armas un 10% Me flipa esto, ¿eh? No, 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 no Me he quedado encerradísimo, tío Qué liada Bueno, me he encerrado yo mismo Las cosas como son Me he encerrado yo mismo Me achingan al... ¡Eh! Movimiento, va Me he curado, ¿no? Un poquito de movimiento está bien ¿Cómo me he curado? Será al subir el nivel, ¿no? ¡Socorro! Mucha peña, tío Empieza a ponerse complicado, ¿eh? Cofrecito ahí Dale Doble cofrecito, loco Me he curado, ¿no? Bien ¡Y aguanta, bicho! ¡Woo! Lo que... Muy poca experiencia Vale, se acaban estos y vienen nuevos Estoy conseguiendo un montón de scrap Scrap, scrap La sangre es No es mía, ¿no? Tío, que me saquen los de antes Los que daban un montón de experiencia Por favor Que entre La china Estoy buscando cofrecitos Y cosas, ¿eh? Algo habrá, ¿no? ¡Mira ese! Pasando por el abismo ¡Eh! Eso tiene que arreglarlo Dios bendito Oye, que no subo de nivel, ¿eh? Ni para atrás No, estos no, tío Estos son muy fuertes Tanquean demasiado Estos cabrones No me gusta nada Hay como muy des... Hay un poco de desbalance En la experiencia, puede ser Y en la vida de algunos enemigos Fíjate lo que tanquean estos Y luego no te sueltan nada, tío ¿Ves? No sueltan absolutamente nada Bien, ¿no? Hay más cofrecitas o algo por aquí Por el mapa Estoy haciendo tiempo Si serán enemigos mejores Que no me cueste matarles Una vida entera ¿Vale algún cofre por aquí Que me he perdido? ¡Esto es otro personaje! Entiendo que es otro personaje, ¿no? Madre de Dios Lo que viene... ¡Madre! ¿Qué es esto, chicos? No tengo donde huir, ¿eh? Eso es una locura Estoy muerto, ¿eh? Casi Es que no puedo pegarle al grande No puedo bajármelo Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Es que no puedo bajarme al grande Es inmortal ¿Por qué son tan fuertes? Que me ha desbloqueado la iglesia No sé qué es esto Y esto es un personaje A ver, desbloqueos Iglesia Hemos desbloqueado la iglesia, vale Plating Plating skill available Available ¿Algo más? Transmutation Emitted can be transmitted after... ¡Eh! Se puede transmutar Después de alcanzar el último nivel Vamos a ver Venga, la church No puede desbloquear No personaje No puede, tío No puede desbloquearlo Era demasiado fuerte Pero eso No entiendo ¿Por qué son tan duros Los zombies? O sea, los zombies medianos Porque luego está el zombie grande Que era el boss Que está bien, ¿sabes? Pero ¿por qué es tan fuerte El zombie mediano? Era una locura A ver, igual es premeditado, ¿no? Para que hagas diferentes runes Y vayas subiéndote un poquito Por cierto, ¿cómo te curas? Ahí va Scrap Y el Scrap ¿Para qué vale? ¿Habrá algún tipo de tienda? Si la hay, no la he encontrado ¡Ey! ¿Vale? Vale, ahí me he curado, ¿eh? Eso, eso, eso es rapote Machine gun Persecutor Las minas no me interesan, tío Vale, con esto pego más rápido Mato de una Bien, coño Buena mejora ¿Esto es un boss? No ¿Qué es esto? Es como un altar, esto Hay que romperlo Yo supongo Mierda Yo supongo que hay que romperlo o algo, ¿no? Tú dale caña Sin miedo Rompe Chicos, no tengo ni idea ¡Eh! El emiter Vamos a subirlo otra vez Y transmutarlo Igual con la Con la evolución Podemos limpiar más fácil ¿No? Tengo que fumada es esto, tío Bien Quiero entrar ahí de nuevo Y coger todo eso, tío No me dejan Dios, es que mira toda la experiencia que me están dando ¿Eh? Bueno, un pequeño rodeo Persecuta ¡Muévete! ¡Uy! ¿Qué coño? ¡Por la cara! ¿Qué es esto? Persecuta Persecuta Vamos a intentar maxearlo, ¿vale? Rápido Persecuta Persecuta al máximo ¡Hostia! ¡Qué roto está, tú! Cooling Incrementa el daño No La velocidad de ataque, ¿no? Vale Yo no entiendo que si se puede romper esta estatua o no, tío ¡Se ha roto! Me ha dado scrap Nada más Vale, creo que mejorar el Persecutor ha sido buena idea, ¿eh? Yo lo que pica, tú Y si me pega en área, lo cual es increíble Plating Esto era nuevo, ¿os acordáis? Incrementa la vida máximo un 10% Quiero armas, tío La Machine Gun Coño de la madre Yo no he sido Me está gustando mucho el juego, tío Equilibraría un poquito la vida de algunos enemigos Pero por lo demás Me está molando ¿Habrá algún personaje aquí? Exploremos, ¿no? Vamos a buscar el borde Y rodeamos, ¿no? Creo que es la mejor forma de explorar Buscar el borde del mapa Y... Será un rodeo Ahora me falta velocidad de movimiento Eso estaría muy bien Vale, por aquí Llenas gigantes Eso es un personaje, ¿no? Tío, pero es que el movimiento De los enemigos te encierran ¿Ves? El passing de los enemigos Hace que te encierren ¿Cómo es el oído de comida? No tengo ni idea Deja de encerrarme Por Dios Deja de encerrarme Por Dios Todo el daño en 10% Todo bien El persecutor No tiene evolución Me he curado Daño a mi alrededor El emisor A ver si podemos evolucionarlo, tío No sé si son... Vale, no Es que me gustaría abrir la jaula esta ¡Eh! ¡Dios! Como odio que haya hitbox En el entorno, tío En los All Survivor Vale Machine Gun Vale, rompela, rompela, rompela Por Dios Lámina desbloqueado Hay un montón de experiencia ahí, eh Muchísima No puedo recogerlo Estos enemigos son comparables A los anteriores Los que me han matado En cuanto a vida, ¿no? Sí Bueno, la Machine Gun Es una mierda, ¿no? Quita muy poco, tío Reduce el daño recibido en uno ¡Uy! Estos me encantaban Son muy débiles Y sueltan mucha experiencia Muere, coño, pesado Son súper débiles Y dan muchísima experiencia ¿Ves? Dios bendito El emisor Reactor Todo el daño en 10% Va a subir la Machine Gun A ver si podemos evolucionarla Supongo que habrá que desbloquearla primero Ah, ya no salen más Ah, no Ahora vienen los zombies tochos Mira estos ¡Mira la vida de estos tíos! ¡Mira la vida de estos tíos! ¡Loco! ¡Qué fumada! Vale, me han pegado Wow, cuánta experiencia hay en medio No puedo recogerla ¿Me han vuelto a pegar? ¡Chicos! ¡Socorro! Wow, cuánta experiencia, tío Tendré que dejar la horda, ¿no? A ese otro lado Sí, voy a tener que dejar la horda, eh Vale, recogemos Dios, toda la experiencia que hay aquí Igual hay un par de niveles Emisor a tope ¡Socorro! ¿Se ha muerto? Ah, no ¿Qué hizo? Los enemigos no sueltan vida Por lo que veo Te sueltan simplemente experiencia y oro Bueno, el scrap ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué ha sido eso? Hemos desblocado cuatro cosas Está bien Hemos desblocado las ruinas Que están muy bien Autorreparación Está de puta madre La transmutación del percusor Del percutor Ah, mira, upgrades Que no le he dado No le he dado No le he dado nada aquí Vida máxima Reducir el daño recibido Un 5% Está bien Añades un proyectil más A todas las armas Increíble el daño Un 5% Autoplay El juego se jugará Automáticamente O sea, él solo No está la gracia de eso, cabrón El radio recogida está muy bien Voy a darle un puntito La velocidad base También un puntito Vida máxima no Un proyectil más a las armas No puedo Un poquito más de daño Incrementa la... Ah, te vas recuperando Autorreparación Me gusta Vida máxima Un puntito también Va Las ruinas ahora, ¿no? Con lámina Vamos con lámina A ver qué tal Eh, tío Me estoy viciando Es que este juego Es un vicio estúpido Hostia, qué mierda Empieza con la peor arma del juego No es mal... No, no, no No es mala, eh En verdad Hace daño, eh Solo que... Puedo... Puedo matar algo, por favor Puedo matar algo, por Dios What? ¿Y esto? Se podrá entrar ahí de alguna manera O sea, loco Puedo matar algo Y que sea algo Me dé experiencia Hostia, este personaje está mal hecho, eh Chicos, este personaje está mal hecho Vale, por ahí están muriendo gente Bien, coño Coño, qué duro el comienzo Me cago en la... La puta... Vale, el persecutor Gracias Madre mía ¿Me han vuelto a llamar? Tío Es que de verdad Te lo juro Me paso todo el día Sin recibir una llamada Me pongo a grabar Tres llamadas ya ¡Ah! Estoy bien Pero me ha acabado el persecutor este Porque empezar con la sierra esta No parece mala Pero hay que mejorarla, eh O sea, pero me falta mucho daño, ¿no? Estoy a level 1 todavía Minuto 2 y estoy a level 1 ¿Hola? Chicos Oye, ¿me dejáis recoger la experiencia? Malditos cerdos ¿Me dejáis recoger toda esta experiencia, por favor? Voy a subir un montón de niveles aquí Pero, hijos de perra Dejadme recoger Probamos la mina Que no la he recogido todavía Venga, va Joder, chaval Ah, la mina La pones en el suelo Y luego explota A los que te están siguiendo, ¿no? Hostia, pocho Yo creo, ¿eh? Vale, persecutor Mira la mina Mira la mina En verde 20, quita Tío, es que no puedo De verdad Este personaje es un asco Throttle Ah, la velocidad de movimiento Un 10% Me sirve Tamaño y daño De la sierra Eh... El emisor Que quieras o no Es un poquito de daño extra, ¿sabes? Pum Pum Es que hay mucha experiencia Por este lado todavía Tío, que quiero recoger Percursor ¡Ay! Casi me revienta Porque me he quedado Pillar una tumba La sierra pega, ¿eh? Hay que maxearla Hay que maxearla Gente, muchas veces me recomendáis juegos en los comentarios Me gusta mucho que lo hagáis Pero la mayoría que me recomendáis son juegos que ya conozco Juegos que ya he subido Juegos que no me gustan Juegos que no me interesan Juegos que creo que no os gustarán Pero este me ha gustado mucho, tío Este me ha gustado mucho Seguid recomendándome cosas, ¿vale? Pero antes de recomendármelo Antes de recomendármelo Mirad en el canal A ver si está subido o no Hay una cosa en el suelo ahí Congeladitos ¿Cuánto dura eso? ¡Ay! Que me cae encima Loco, loco ¿Pero qué? ¿Por qué tanquean tanto? Estamos al minuto 4 ¿Veis cómo intentan cerrarte el camino los puercos? ¿Esto qué es? ¿Puedo romperlo? No sé qué es el pozo este ¿Vale? Incrementaré el daño de la sierra Daño y tamaño Mira, que hay algo que no sé Es que no sé qué hacer con estas cosas que brillan Igual hay algún tipo de botón de acción, ¿sabes? Para recoger o algo Pero no... Ni idea Dios mío Una trampilla aquí ¿Esto es el DVD o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Toda la experiencia que hay ahí! Ahí voy a subir 100 niveles Vale El emisor Lo de reducir el daño recibido Debería recogerlo también, ¿eh? Lo estoy como infravalorando O menospreciando Y seguramente es God eso, ¿eh? Softblade al máximo Me han pillado por bando ¡Ah! Me ha salido un pájaro de la caja Redroll Las habilidades pueden... Vale, pueden hacer redroll una vez Vale, escúchame Vamos otra vez a Crossroad Que parece el más sencillo de todos Con el gladiador A ver si puedo pasarnos una run Es que... Ha salido un pájaro de una puta caja, tío Vale, me podéis dar experiencia ¿Puedo romper esto? ¿Puedo romper el mausoleo? ¿Me soltáis experiencia o...? Claro, coño, experiencia Percusor Bien Es la mejor habilidad, ¿eh? Con diferencia, vamos Tío, lo que le cuesta al juego Soltar tu experiencia, ¿eh? Rompemos el mausoleo O intentarlo, ¿no? Más que sea Socorro Vale, gracias Percusor al 3 Vale, va bien la cosa Percusor al 4 Bien, coño Con esto voy a rushear Bastante rápido por ahora, ¿eh? Supongo que esto dará scrap, ¿no? Sin más Qué frío Uy, se ha roto ¿Cuánto me ha dado de scrap? Se ha dado muy poco, ¿no? Percusor al máximo Vale, ¿cómo podré evolucionarlo, tío? Soplay Plating Es que las mashingas no me molan, tío ¿Rerol? Emisor ¿Va a poner esto? Lo de reducir el daño recibido Más cajas Otro mausoleo Que se puede romper Aquí había un personaje, ¿verdad? Que no pudimos Que no pude rescatar Ahora iré a por él Mira, paso a romper los mausoleos Que te dan una mierda Te dan como 20 de scrap Nada más Voy a buscar al personaje Estaba por abajo a la derecha Lo que no sé es si los mapas cambian Imagino que sí, ¿no? Ole, lo que pego, coño Vale, absorción Diez más de experiencia A ver qué tal Puede estar God Lo de la experiencia Vale, hasta se ha disparado las armas Un 10% Oye, el de añadir un proyectil Pegaré con dos percusores Golpea con los dos puños, ¿no? Pum, 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 pum Vale, vamos a derroquear a otro personaje Si lo encuentro, claro Aquí está Parece que los mapas no cambian, ¿eh? Trotter Velocidad de movimiento Me gusta ¿Cómo se podría evolucionar el arma, tío? Es una Una cruz, ¿no? Para crucificar peña, tío A los haters A los que no dejen like en este vídeo Mamá, qué hambre tengo Flamberge Incrementa la velocidad y el daño un 10% ¿Y esta barbaridad? ¿Y el flamberge este? ¡Lo que pego! ¿Es la evolución del percu... No, no Emisor, incrementa weapon rating No sé qué Voy a ir full percutor, ¿eh? Percutor o percusor Vale, mira Los zombies tochos, tío Seis golpes aguantan Me aguantan seis tortas Y luego ni experiencias sueltan Los de antes me aguantan dos Y me sueltan golpes de experiencias gigantes Decidme que esta no es la mejor arma del juego Decidmelo Au Au Autoreparación Hostia, estoy consiguiendo un montón de cosas, ¿eh? Mira, ahí viene un boss Esta puede ser la run, ¿eh? Y tan solo nos ha llevado 40 minutos Si tenéis alguna duda El personaje autoapunta a lo más cercano Yo no hago nada Yo me muevo Colega, muere Flamberge Level 2 Pensé que me haría él algún tipo de evolución Pero no ha ocurrido, ¿no? Se vuelve todo loco el personaje Es agradable el sonido Un ASMR, ¿no? ¿Me dais experiencia, por favor? Pero experiencia decente, tío Dadme orbes grandes Como limpia, ¿eh? El arma esta limpia Que flipas Vale, veis una caja brillante a la izquierda Vamos a por ella Vale, eso lo puedo guardar Vamos a esperar aquí A ver si vienen hordas chungas Porque estos mierdas No aguantan nada Absorción Diez fantasmas de experiencia Me gusta Diez minutos llevamos, ¿eh? Creo que quedan cinco Recoge todo esto, anda Vale Zombies gordos Estos tendrían que soltar orbes grandes De experiencias Te soltan orbes pequeños Tampoco mal eso, ¿no? Venga, hombre Dadme experiencia buena Estoy atrapado en el nivel 13 No quiero recoger todavía La explosión No merece la pena, ¿eh? Con estos tíos Au Vale Vale, me autorreparo, ¿verdad? No, no me sube la experiencia Llevo cinco niveles en el mismo nivel O sea, cinco minutos en el mismo nivel Cuesta un montón subir, ¿eh? Mira, hay una caja aquí Cuánta peña Aún podemos lidiar con esto, ¿verdad? Nos ofrece que coja la bomba Podría cogerla ahora Hay muchísimos Tío Tío, hasta ritmo, ¿no? No subo de nivel Es que no me dan experiencia Eso no lo entiendo Eso está mal, ¿vale? Eso supongo que tienen que equilibrarlo un poquito Matas y matas Y nada de experiencia, tío Vale, vamos a coger la bomba ya Me estoy agobiando Y no ha muerto Sí, hay muchísima experiencia ahí tirada Me rodean, ¿eh? Quiero sobrevivir hasta el último minuto Quiero ver el final Quitaos ¡Fuera! Vale Vale, el emisor es nuevo A ver, R-Roll Venga, Flanders Ahora vienen pollos Mira, estos pollos sueltan experiencias más grandes, creo Mira, ¿ves? Esa experiencia violeta es la que me deberían haber soltado ya hace 10 minutos Porque si no es que se te estanca el personaje Dios, me sueltan muchísimos craps y espet... ¡Dios! ¡Qué de recursos! ¡Dios bendito! ¡Uh! ¿Cómo me salvo de esto? Es imposible, ¿no? Es imposible No puedo escapar de eso No sé que he desbloqueado ¿Qué he desbloqueado? Ah, el barbican Machine gun, mine... No sé cómo se transmuta, tío No sé cómo se hace lo de la transmutación No tengo la menor idea Un proyectil más son 1.500 Sería muy bien eso Increíble todo el daño un 5% La velocidad, la recogida El radio de recogida está muy bien El daño también La autorreparación El autoplay no ¿Esto qué era? Ah, la velocidad de ataque Mía máxima no Velocidad base Bestiario, a ver Crawler Si ese ya lo desbloqueamos, ¿no? 50 de vida 200 tiene este Tío, está guapo el juego Le falta contenido Por lo que veo Supongo que acaba de salir Ha salido muy, muy, muy poquito Hace muy, muy poquito Le falta contenido Y creo que tienen que balancear un poquito La vida de los enemigos Y la experiencia que recibes Porque llega un punto En el que se hacen sostenibles ¿Sabes? Pero está divertido Y lo de evolucionar las armas Yo supongo que lo meterán más adelante Porque no me ha dado evolución de nada Me ha gustado Un vicio bastante sano Cuando meta más contenido Lo que sea Si queréis Lo traigo otra vez ¿Vale? Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Está guapo Con mi camiseta de leñador Yo también estoy guapo, ¿no? Decídmelo en los comentarios Es que me ha hecho ilusión Jerry, qué guapa es la camisa No sé qué Ponte la mata Me ha hecho ilusión ¿Sabéis qué me hace ilusión también? Que te suscribas a este canal Que te dejes un like Que actives las notificaciones Que ya os digo Es un gesto que no cuesta absolutamente nada Y ayuda mucho A mí y a todos los creadores de contenido Así que nada, chavales Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!